Hola, yo soy Zeta, más conocido como Z, y hoy les traigo nuevos objetos para tu abate de robos totalmente gratis. Si te gustan tu tipo de videos, te pido por favor que me brindes tu apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like, que eso me ayudaría mucho y la familia seguirá haciendo. Bueno, dicho esto, empecemos. Para recordarles que estos objetos solamente estarán gratis hasta que se acabe la cantidad que están regalando. Después de eso, valdrán robos. El primer objeto que te traigo es este pelo de jengibre corto, gorro azul, gato lindo. Luego te traigo estas alas de ángel y por último te traigo este pelo rosa con lazo. Para conseguir este pelo con sombrero, tenemos que meternos a la experiencia de Outlet de Catálogo de Moda Avatar UGC por Moneyblocks. Una vez dentro de la experiencia, este objeto UGC lo encontraremos aquí, donde dice Artículos UGC Gratuitos. Este objeto UGC tiene el valor de 90 rubis. Para poder acceder a este lugar, lo que tenemos que hacer es unirnos a su grupo de robos llamado Moneyblocks, que está en el mismo juego, te deja la entrada. ¿Cómo conseguimos estos rubis? Para conseguir estos rubis te dice aquí. Tenemos que hacer lo siguiente, 3 desafíos diarios, 6 desafíos diarios, 9 desafíos diarios y de esta manera estaremos consiguiendo rubis. Podemos reclamar, solamente hay que hacer los desafíos que nos pide el juego para poder ir acumulando la cantidad. Y también recuerda unirte para que puedas reclamar uno de estos objetos que seguramente te vendrá bien para tu avatar de Roblox. Para conseguir estas alas de ángel tenemos que meternos a la experiencia de UPD-9-RNG mágico. Una vez dentro de la experiencia, para conseguir este objeto UGC es muy simple y muy fácil. Lo que tenemos que hacer, esto tenemos un autolanzado. De acá, de rodar esto. Le vamos a aplicar para que se autolance de esta manera. El cual nos permitirá conseguir auras. Para poder conseguir este alas de ángel nos pide conseguir el aura de ángel. Veo por aquí. Dice que límite este acá. Le clicamos y dice que aura de ángel la obtenía. Necesitamos conseguir el aura de ángel. Y como no lo tenemos aún, no lo podemos reclamar. Así que solamente es cuestión de suerte que nos toquen las auras. Las auras se van a ir acumulando aquí. Las mejores se van a ir poniendo primeras. Las auras se van a estar regalando suerte, como acá me regalan suerte. Utilizar la suerte para mejorar mi obtención. Depende del aura que te toque. A mí me ha tocado una aura muy rara, pero aún no me ha atacado la aura del ángel. Los tiros, los giros son ilimitados. Y te pido que si quieres conseguirlo, ven e inténtalo. A ver si tienes la suerte de poder conseguir estas alas de ángel. Que parece ser que está muy fácil de conseguir. Solamente que te dé mucha paciencia para poder obtenerlo. Para conseguir este pelo rosa con lazo, tenemos que meternos a la experiencia de UGC No Se Mueva. Una vez dentro de la experiencia, ya sabes, este juego tiene su tiempo global. Nadie tiene que moverse, ganas una victoria y 20.000 puntos. Tienes su tiempo personal, ganas una victoria y 5.000 puntos. Este pelo rosa nos pide la cantidad de 2.000 victorias. Llevarle un código que te servirá para acumular tiempo. Y tal vez puedas reclamar algunos de estos objetos que te gustan. Pero si quieres este cabello, tienes que conseguir las 2.000 victorias para que puedas obtenerlo. El código que te voy a regalar es el Follow Jessie Sada for God Snow. Este código te da 1.000 puntos de tiempo. Así que ven, reclámalo antes que se caduque porque solamente duran 24 horas. Y bueno, dime qué es lo que piensas, qué es lo que opinas. ¿Te han gustado estos objetos gratis para tu abate de reloj? Si es así, te pido por favor que me den este apoyo compartiendo y dejándome tu hermoso like. Eso me ayudaría mucho y la familia seguirá haciendo. Bueno, dicho esto, yo me despido. Yo soy Zeta, más conocido como Z. Y nos veremos en un próximo video. Los quiero mucho. ¡Suscríbete al canal!